Cuando yo escuché a Koku que no era ni panamio ni nada y tampoco el Nengo era panamio Estaba en la música pero no conocía a ninguno de los dos Cuando escuché la canción de Koku dije Y a diablo este chamaco está bien volado ¿Quién caro ese cabrón, brother? Pero Nengo le ganó la guerra porque el Nengo le sacó más beneficio en el mundo que lo que le sacó Koku Y todavía sigue sacándole beneficio y tiene un movimiento ¡Nengo a tener un puerco!